Hasta ahora hemos logrado mantenernos en el calendario planteado el 8 de diciembre, que es el calendario general de la política de vacunación. Y aquí depende básicamente de dos elementos. Uno es la capacidad operativa y por eso no queremos desviar los recursos, sobre todo las personas que están ahorita en el operativo Correcaminos de Arranque, vacunando a adulto mayor y próximamente, a partir de mayo, personas de 50 y más años. Y este operativo específico para el sector educativo se dota de nuevos recursos, nuevos recursos de las mismas instituciones, pero es complementario para que sigan en paralelo. De igual manera, en su momento, cuando terminemos 50 y más años de edad, empezaremos con 40, 49, más los que hayan quedado rezagados, y calculamos que sería en la segunda mitad de junio, es decir, inmediatamente, sin dilación, en cuanto terminemos 50, 59, empieza 40, 49.